Bueno, hablando de López Obrador, hay que señalar que mañana, 1 de diciembre, primer día del mes de diciembre, es lo que la Constitución de los Estados Unidos de México señala como cambio de mando presidencial. Mañana entrega el mando Enrique Peña Nieto, el presidente más inecto, más corrupto y más impopular que yo conozca de la historia de México. Y vea que conozco un chin, un chin conozco, un chin desde Lázaro Cárdenas para acá, Echeverría, de la Madrid, todo. Echeverría, ese es el más corrupto, el más inecto, el más impopular, más que Vicente Fogg, que mucho decir, más que Calderón, que decir, que fue el que él sustituyó en la presidencia. Entonces mañana toma el mando Andrés Manuel López Obrador y en México hay una expectativa y hay una gran esperanza de que López Obrador haga la cosa diferente, de que López Obrador marque la diferencia, es 100 años que tienen turnándose, el PRI y el PAN. Recuerden que en México no son cuatrenios sino sexenios, en México el mandato presidencial son 6 años y nunca jamás, jamás de los jamás. Los expresidentes de México pasan al anonimato, total anonimato. Actualmente cuánto hay, uno, dos, cuatro, si hay cuatro expresidentes, cinco con Enrique Peña Nieto, está Vicente Fogg, está Salina del PRI, Salina de Gortari, está Calderón, que fue el que sustituyó Peña Nieto, Peña Nieto mañana, ahí van cuatro y me falta uno del PRI, Zedillo, Ernesto Zedillo, aquí estoy yo, don Freddy, sin aparatico, Ernesto Zedillo. O sea que mañana México va a tener cinco expresidentes vivos y de los cinco, y vea que Salina de Gortari fue un mandatario corrupto, pero no tuvo la actitud de inecto, de desconocimiento ni de tanta impopularidad como Enrique Peña Nieto. No hay duda de que la mujer, que es una actriz, ha contribuido a que él esté en esa situación.